¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy, este es el segundo capítulo con la temática de Conociendo A. En esta ocasión vamos a conocer a una personita que conocí a través del canal, valga la redundancia. Ella es Adriana, es una colega técnico dental de Argentina, pero desde que empecé a chatear con ella, que ella me mandó ese primer mensaje directo en mi cuenta de Instagram, llamó muchísimo mi atención y van a ver por qué, porque Adriana realmente es una persona que es un ejemplo a seguir, tiene toda mi admiración, tiene todo mi respeto y yo sé que para muchos de ustedes también y se van a dar cuenta a través de este video que no hay límites, que los límites están en la mente y vamos a conocer a Adriana, vamos a ver cómo trabaja, inclusive es un tema súper interesante, espero les guste y bienvenidos y así como Adriana, ustedes pueden contactarme y siempre tengo un espacio abierto para escucharlos. Bienvenidos al canal, espero disfruten este video. Listo Adriana, ahora sí, tú ejerces la mecánica dental, tú actualmente a eso te dedicas o cómo es tu rol en cuanto a prótesis dental? ¿Cómo se me ocurrió? Ajá. Cuando yo tenía 15 años en Buenos Aires, bueno, empiezo por el principio, yo tengo una discapacidad, no digo problema como dicen mucha gente, para mí no es un problema, de nacimiento, nací, si lo notas, se llama agenesia de antebrazo, nací así, entonces al buscar trabajo me era muy difícil y bueno entré en un lugar, entré en un lugar en donde era todo odontología y bueno, llamaba mucho la atención cuando yo recibía los trabajos de los mecánicos dentales y yo desde esa edad ya los miraba y decía, wow, qué belleza, yo quiero hacer esto y nunca lo hice hasta que llegué, después me mudé aquí a Rosario y ya de grande estudié, estudié mecánica dental. ¿Hace cuánto tiempo estudiaste? En el año 18. Ok. Hace poquito nomás. Sí, eres recién egresada. Claro. Súper bien. ¿Actualmente trabajas en ello, vaya, realizas trabajos para otros dentistas o cómo es tu rol en el trabajo? No, porque cuando lo decidí, sé que un mecánico dental lo primero que tiene que hacer es buscar un dentista. Claro. Vale, es lo primordial. Y cuando me decidí vino la pandemia. Así que bueno, pero bueno, ya habrá tiempo, no importa. Sí, claro, claro. Porque hay que tener muchos cuidados. Sí, 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 claro, sin lugar a duda. Cuando tú entras a estudiar, obviamente, ¿se te dificulta? ¿Tienes algún tipo de rechazo de las personas, de decir, oye, mira, no creo que puedas o algo así? Yo sé que personas como tú, que yo admiro muchísimo y respeto demasiado, tienen otra actitud muy positiva siempre y tienen una actitud de decir, el reto que me pongas, el escalón que tú me pongas, seguro lo voy a brincar. Las profesoras, o sea, mis compañeras todas, mis profesoras Claudia y Yanni, divinas, y ellas no sabían cómo, a ver, cómo decírmelo de alguna manera, o pensaban. ¿Cómo iba a ser yo, por ejemplo, con una PPR? Ok. Que de repente es ganchos. Y bueno, yo dije, sí, también. Es cuestión de práctica, nada más. Claro. Es cuestión de práctica. Mi marido, le dije, ¿me vas a ayudar en esto? Y él me dijo, por supuesto que sí. Y bueno, y acá estamos. Tienes apoyo de tu marido, que es lo más importante, y me has platicado que realizas otras varias actividades, así como fotografía, te ha gustado, te ha llamado la atención hacer muchas cosas más allá de prótesis. Sí, sí, a los 15 años me dediqué también, trabajaba en un lugar aquí de fotografía, y bueno, había fallado el fotógrafo, y bueno, yo algo como, soy muy curiosa, eso es lo que tiene, bueno, presto atención, que ahí, otra vez, en un colegio, necesitaban a una cocinera. Ok. Ah, bueno, yo ni un huevo frito. Entonces me dijeron, ¿sabés cocinar? Ajá. Por supuesto que sé cocinar. Sí, claro. Así que bueno, me animé a todo, me animé a todo. Me animé a todo porque yo siempre le digo a mi hijo que hay que ser bicho, miras y aprendes. Ok. Aprendes muchas cosas mirando. Fíjate que esa es una, yo soy muy autodidacta. A mí me gusta mucho el ver y el hacer. Por ejemplo, cuando yo tomé mi curso de porcelana, me dijo el profesor, oye, te voy diciendo paso a paso cómo lo vayas haciendo. Le digo, no, simplemente yo te veo y yo lo reproduzco. Eso yo lo desarrollé porque a mí me gusta mucho dibujar. Ya algunas personas que siguen el canal, ya lo he comentado. A mí me gusta muchísimo dibujar y creo que eso es algo que te da el dibujo, que te da la pintura. O sea, el que tú observes, porque al final del camino quieres hacer un dibujo de lo que quieras, de una manzana, tienes que observarla y plasmarla en el papel. Entonces, eso te ayuda mucho a ser autodidacta. ¿Tú has utilizado algún tipo de prótesis, Adriana? No, no, no. De hecho, cuando empecé, tengo un sobrino que me dijo, tía, yo te voy a anotar en un lugar donde hacían una mano, pero nunca lo llamaron. Pero mi tema era el torno. Y de repente mi marido puso en la mesa el torno, lo ajustó a la mesa y yo trabajaba. Pero lo más bien igualmente. No, no. No porque, a ver, es de nacimiento. Es como, yo nunca tuve la mano. Ok. Entonces, de repente, me... ¿Te ponen algo extraño? Me largo, me largo, me largo a hacer todo. Por ejemplo, yo me pinto las uñas. Ajá. Todo lo agarro con... te voy a mostrar, así. Ok. ¿Ves? Ajá. Agarro así y me pinto. No, no tengo problemas. No tengo problemas. Ok. O sea, actualmente no dependes de nadie. Eres totalmente independiente. No. Siempre me dice mi marido, ¿querés que te ayude? No. Siempre lo hice sola. Claro. Wow. No, no, no. Y siempre digo que no hay un impedimento para esto. No hay un impedimento. Siempre. Exactamente. Vas a poner un laboratorio el día de mañana, ya que pase todo este asunto de la pandemia. ¿Cuáles son tus planes, Adriana? Mi plan es, ahora, la pandemia me ayudó, gracias a Dios, a ver todas las cosas que tengo ganas de hacer. Ok. Y las hago. Una de las cosas que tenía ganas de hacer también era locución. Me anoté en un curso de locución y lo hice. Ah, qué... Me gusta. A ver, pláticame. Empecé, empecé pintura. Por mi cuenta, mi marido me hizo los bastidores y yo en tela estoy pintando. Para el día que nos reunamos con mi familia, un cuadro va a ir para cada uno. Perfectísimo. Hice macetas. O sea, yo me desafío a que por faltarme una mano, hago todo lo que sea manual. Todo. 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 Hice cerámica, fotografía, ya te digo. Ajá. Y aparte, muy cararrota. ¿Por qué? Muy cararrota porque me dicen, ¿podés hacer algo? Pero claro que no. Claro. Oye, me encanta, me encanta cómo hablas, ¿eh? Me voy a seguir. Ajá, exacto. Me encanta cómo hablas. Hablando de este tema de pandemia, muchas personas han tenido una actitud muy negativa, muy baja de decir, oye, el trabajo, oye, pero qué va a pasar, oye, que esto, sí, sí, sí. Y respeto, ¿no? También es válido respetar la situación de cada quien y pues de verdad Dios les ayude a cada, a los que están pasando situaciones muy complicadas. Es una situación bien difícil, pero a ti te veo con una actitud totalmente diferente a muchas personas que inclusive que yo conozco que tienen hasta trabajo, que les va bien, que dices, oye, pues te están pagando por estar en tu casa y tú sabes, prótesis dental, si no trabajamos, no producimos. Y odontología también. Entonces, te veo con una actitud muy, muy positiva, muy bonita, y yo creo que eso es lo que te ha enseñado, lo que has aprendido, ¿no? En tu vida. Entonces, dices, vas a poner tu laboratorio, vas a, tienes ese proyecto a mediano plazo, si no me equivoco. Tengo esa, tengo esa, y ahora hace dos días me anoté para estudiar profesorado de yoga. Ah, guau. Así que... O sea, tú practicas yoga. No, no, dije, quiero hacer algo para mi cuerpo porque además tengo, que a veces digo un chiste mío, mi mano se fue a la cintura, porque tengo una vértebra de más en la parte sacra, hay cinco vértebras. Ok. Yo tengo una de más. Ajá. Entonces duele, y como me duele la cintura, digo, no hay nada mejor que hacer yoga, pero en vez de ir todos los días a yoga o a un gimnasio, voy a estudiarlo y el día de mañana poder hacer para otras personas. Entonces, no has capacitado a personas, vaya, como tipo terapias. ¿Por qué te pregunto esto? Yo les platico así rápidamente aquí en el canal, te platico a ti. Bueno, ya habíamos tocado el tema. Yo tengo una sobrina que nació con una situación en sus pies, se llama Pie Quinovaro. Eso nos ayudó a nosotros como familia, nunca habíamos tenido un caso real como familia en ese sentido. Entonces te ayuda mucho hasta respetar, así te lo digo, hasta a respetar el lugar para personas que lo necesitan, ayudar a las personas que tienen alguna condición que pudieran tener, inclusive a un servidor como padre de familia. Yo les he enseñado a mis hijos, ¿sabes qué? Si tú ves a un niño en la escuela, a un compañerito que está en silla de ruedas o lo que sea, él es como cualquiera, pero merece atención en el sentido de un cuidado especial. Es decir, si van todos los niños corriendo y tú tienes un tiempo, ayúdalo. Ayúdalo a subir, a entrar a su salón, ayúdalo. No te va a pasar absolutamente nada. Si la maestra, si ya entraron a clase y la maestra te dice, oye, ¿por qué llegas tarde? Ah, pues porque estaba ayudando a Jorjito, por decirlo así. Me pasó un caso. Hace muchos años entro a comprar un suéter y de repente me dice el señor que me está atendiendo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí, que cómo hacía con mi mano, porque él había tenido, tenían una nena de tres años y no sabían cómo cuidarla. Y yo lo único que le dije, fueron mis palabras desde el alma, no la apañan. No, como papá, no estés cuidándola que se va a caer o que no puede. Nunca le digas, no puedo. Nunca. Porque justamente, si es de nacimiento, lo podemos todo. Y otra de las cosas que a mí no me gusta, hay personas que se tapan, hacen esto. Yo estoy todo el día así. Que me vean. Sí, tan normal como todo. No me molesta, al contrario, si me preguntan, contesto, qué me pasó. No, no hay gente que se tapa. Eso es como que te metes adentro, en un caparazón. Depende mucho de la familia, también lo que tú dices. Depende mucho de la familia. Nosotros que vivimos esta situación con mi sobrina, pues ella creció con sus mangueras, con muchos aparatos en los pies, en la cadera. Los que saben un poquito de ortopedia sabrán a qué me refiero. Y pues ella era una niña normal, realmente. Una niña normal que sí la cuidábamos. Y a veces nosotros tenemos eso como adultos, ¿no? El que quieres sobreproteger, pero en lugar de impulsarlo, lo haces inútil a la persona. Entonces, ahí mismo nosotros tuvimos que trabajar como familiares. Yo te estoy hablando, mi sobrina, yo tengo 38 años. Ella tiene 20, 21 años. Entonces, yo ya era una adolescente cuando ella empezaba a caminar. Cuando te ayudan o te dicen, obvio, es humano. Claro. Es humano, uno quiere ayudar. Me pasa a mí, me pasa a mí. Yo veo a una persona con silla. ¿Querés que te ayude? Y yo decía, esta persona puede. Claro. Pero bueno, es una cuestión de humanidad. Sí, claro. Aprovechando esta situación que tengo en el canal, que es un medio de difusión, yo te agradezco que me hayas dado este espacio. Que me hayas dado este espacio para que la gente te conozca. Para que la gente no se ponga una venda aquí en los ojos y diga, no puedo. O una idea aquí en la cabeza y diga, no puedo. Y a diario, casi a diario te puedo decir que recibo mensajes muy bonitos, pero muchos a veces son de actitud muy negativa. De decir, oye, es que yo quisiera estudiar, pero mira, es que yo quisiera hacer esto, pero mira, pero mira, pero mira. Oye, a veces no los contesto, te soy sincero, y no es por grosería, sino porque te conozco a ti, conozco a muchas personas. Debe de haber un cambio mental totalmente porque tú nos demuestras que no hay límites con una condición de nacimiento. Tú nos demuestras en el área dental que puedes trabajar. Mi madrina, cuando íbamos a comer en un restaurante, ¿qué es lo que hacía? Yo le ponía el plato para que me cortara la carne. Y ella me dijo, la persona que entra y te ve cortar la carne, me ve cortar la carne a mí, te va a mirar a vos. Ese fue el ejemplo más grande que tuve. Es mi madrina, Carmen, a quien quiero mucho, y me educó bien. Hay personas que no les falta nada. Exacto. No les falta nada. Esbelto, rubio, alto, tipo modelo, y capaz que mentalmente es un desastre. Y toda aquella gente que dicen, no puedo, sí que podés. Sí que podés, en todo podés. Sí, claro. Ese es un lema mío porque... Tú lo ves a diario. No hay que ponerse piedras. Tú lo ves a diario. O sea, lo ves a diario en, como dices, en pelar una papa, en picar una cebolla, en todo eso. O sea, porque has tenido que adaptar tu entorno. Y has tenido que adaptar el mundo de los demás. Quizás la comparación es muy nula o muy barata. Pero como zurdo tienes que adaptar el mundo de los derechos. Tienes que adaptarlo hacia tu mundo. De hecho, yo estoy en un blog a nivel mundial y hay exposiciones de zurdos donde todo es el entorno hacia zurdos. Pero todo esto tiene muy poca difusión al final del camino. Y es un problema en cierto punto porque todo el mundo tiene una regla, desafortunadamente. Donde tú, donde yo, donde aquel, tiene que adaptarse a ese mundo. Entonces, en nosotros está cambiarlo y en nosotros está crear cosas nuevas. Yo creo que quizás el día de mañana dices, bueno, yo puedo enseñarte a cómo se puede manejar esta situación con esta condición. Cómo puedo adaptar esto que los derechos y las personas normales lo crearon a adaptarlo a las condiciones que tenemos. Y hoy en día la difusión que estamos aprovechando y que estoy tratando de aprovechar con este video es para decir si se puede, si hay más allá, no hay ningún límite mental. Mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, mientras tengamos lo que tengamos, mientras respiremos, está la actitud y está el decir lo puedo hacer. Es muy gratificante, es muy gratificante hacer las cosas que hoy se escucha. Mi madrina no me podía atar los cordones de la zapatilla y yo enseguida, el cordón, el moño del delantal me lo hacía yo atrás. A ver, no hay algo, no hay algo. Siempre me desafié. Eso es lo peor que tengo, lo mejor, no sé qué decir. Es lo mejor. Siempre busco un desafío. Si a mí me dicen, ¿a qué no poder? ¿A qué puedo? Sí, claro. A veces soy muy... Muy terca. Es terrible, es terrible, es terca. Pero eso es buenísimo. Eso es buenísimo porque desafortunadamente como seres humanos dices, bueno, ya él no está asegurado. O sea, ya nadie, él no ya lo tiene seguro. Pero vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar darle la vuelta, vamos a buscar ese trabajo, vamos a tocar esa puerta y decir, ok, ¿qué onda? No soy el mejor haciéndolo. Quizás, me falta mucha práctica para hacerlo, hablando quizás de prótesis. Pero si me dan la oportunidad, puedo hacer algo. Puedo hacer algo y puedo ponerme y jugarles al nivel a todo el mundo. Quizás no soy el más talentoso, quizás no soy la persona con la mejor técnica, pero dame la oportunidad y eso es lo que hace falta, dar oportunidad y realmente tú eres una personita que tú buscas tu oportunidad y generas tu oportunidad. Y aparte, bueno, ya te dije en un mensaje, me gustaría algún día hacer con el blog. Tus trabajos me encantan. Gracias. Me encantan. Mi profesora te sigue también en YouTube. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se llama tu profesora? Claudia Zapata. Bueno, Claudia. De Club Rosario también. Claudia Zapata, le mandamos un gran abrazo y maravillosa alumna que ha tenido. Y a mí me gustaría de verdad tener el honor de conocerte en algún momento, de visitar tu laboratorio. Veo que atrás de ti tienes tus motores, tus muflas, varias cositas. Y espero un día conocerte de verdad y podernos, fuera de coronavirus, darnos un fuerte abrazo, estrecharnos nuestras manos zurdas. Y realmente, pues un saludo a todas las personitas que te siguen. Yo sé que van a ver familiares este video, etcétera. Y pues un saludo y muchas gracias por la maravillosa persona que han formado todas tus familiares. Y bueno, para despedir y terminar este pequeño video, quiero que sepan, amigos, que yo lo hago con la mejor actitud para que ustedes sepan que no hay límites. Yo siempre estoy muy al pendiente de todos los comentarios, Adriana. Quiero que lo sepas y lo sepan los demás. Y yo me he manejado como una persona que, si doy respeto, yo te pido respeto. Y en esta situación, Adriana y yo, ya lo hemos platicado, reprobamos totalmente la falta de respeto. Es decir, así voy a poner la regla bien rápido, bien rápido y bien fácil. Exactamente. Es lo principal en la vida, el respeto. Y Adriana, como un servidor, se los pedimos. Este video, si realmente te ha gustado, yo te pido que dejes un buen like, un bonito comentario. Cualquier duda, pregunta, Adriana va a estar también checándolos. Yo se los voy a hacer saber. Va a haber muchas preguntas donde yo no tenga respuesta. Claro está, pero Adriana nos va a hacer favor. Pero si vemos un comentario mala onda, te pido que te frenes. Así te lo digo con toda la actitud. Porque un comentario mala onda en este video va a ser bloqueada la cuenta y denunciada directamente a YouTube porque no voy a tolerar ninguna falta de respeto hacia Adriana ni hacia un servidor porque lo que queremos es compartir que sí se pueden hacer las cosas y quiero que el mundo conozca este maravilloso ser humano que es Adriana que tengo aquí enfrente de mi pantalla. Yo les doy muchas gracias, amigos, por haber visto este video y suscríbanse al canal, ya lo saben. Nos vemos, Adriana, que estés muy bien. No te quito más tu tiempo. Un abrazo. Bye, bye. Un abrazo. Gracias. Mil gracias. Bye.